Alba Carrillo espillada con unas amigas y hablando de Jorge y explicando pues todo como fue esa noche y clasificándolo de buen empotrador. Sonas empotrador, detalles de ese tipo pero es verdad que yo me pensaba más que era un suabón de lo que es. Ha sido una sorpresa para bien porque yo siempre decía y este luego al final va a ser el típico que tienes ahí como esa tensión sexual y luego cuando tal pues te deja como jo, porque no había dejado así. O sea, digamos que te ha sorprendido. Me ha sorprendido para bien. Y a Jorge, tío, da la cara ya, deja de, de verdad, te lo digo ya como amiga, como persona, como ser humano. Ya no tienes escapatoria. Lo suyo es coger, dejar de mentir, dejar de decir que yo iba detrás de él, que tal y decir mira a mí esa chica me molaba. Nos poníamos mogollón. He metido la pata pues porque llevo cuatro hijos a las espaldas con esta mujer que nos queremos muchísimo pero todo el mundo también se aburre y tiene... Y que puede pasar. Y no pasa nada. Y que puede pasar de como no aproveche la ocasión le van a mandar a tomar por saco porque él estaba casi en un acto de caridad y estaba puesto ahí porque era, porque era pues un tío bueno que tenía como tonteíto conmigo y hacía gracia. Pero es verdad que no es un grandísimo colaborador, no es un personaje televisivo, tal. Entonces o juega bien sus cartas o va a acabar donde son soles de canales, pobrecito mío, que le falta recogerse la baba. O sea, no le podemos ni contar. Es un ser humano que está aquí porque tiene que haber de todo. Y respira, y respira por, yo creo que por un S de bomba, ¿sabes? Por una máquina de respiración artificial. Señor, no, usted no cuenta. Meten la pata, entonces como meten la pata, pues tienen que inventarse cosas. Yo digo, pues sí, esto lo he hecho. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo es canales, Rivera? Pues mira, lo peor, lo peor que tiene canales es su pijama. Yo cuando salí de la casa, te lo juro que tengo un chat de risas con mis amigas. El típico pijama de estos de verdad de teenager, que le quedaba además como de manga larga así, como grande, y con letras. Letras esas como de plástico, ni siquiera era uno de cuadritos. El típico de Calvin Klein con camiseta así de potada. Calvin Klein en blanco, la verdad. Vinilado, que ponía winner o no sé qué. Eso se lleva en la boca. A ver, señor, cómprese un pijama. Señorito andaluz, que se pones tu pijama después de copular. Perdón. Mira, es que yo ya, lo de que me llamen zorrón es que me hace esa gracia. Es que ya no tengo casi crash porque todos los he conseguido. Vergonzosa conversación de Alba Carrillo y de la manera que habla y como ella mismo se retrata. Dejadme vuestros comentarios, qué opináis de ella y de lo que habla. Dar muchos me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.